Esto, es mentira que ella se levante, como ella ha contado en el deluxe, que pase por al lado mía y me diga, ¿en serio que no vas a saludar a tu hijo? No tiene coño, no lo tiene, no tiene lo que tiene que tener, para después de haber hecho lo que ha hecho, levantarse y decirme a mí, ni esto. Gracias por ver el video.